¡Hey! Muy buenas a todos chicos, aquí estamos una vez más en mi canal chicos El día de hoy les vengo a hablar de un tema ya después del lanzamiento tan esperado de la petrolera Pues ahora vamos a concentrarnos en algo de que, cual, los fanáticos de Rust y los jugadores de Rust Console Básicamente hemos esperado desde hace mucho tiempo, desde, de hecho, desde que salió el juego, ¿vale? Que son los servidores modeados, los servidores de comunidad, que son servidores que pues pueden ser por 2, por 3, por 5 Que nosotros nos hemos esperado desde hace muchísimo tiempo, ¿vale? Desde que salió el juego de Rust para consolas Y sí chicos, después de la actualización de la Petro, pues ahora mismo Rust, perdón, doble level, tiene como primordial, ¿vale? Como objetivo primordial, por fin habilitar las opciones de los servidores, de los servidores modeados, de los servidores de comunidad, ¿vale? Para que tú puedas crear un juego, ¿vale? Pero ahora mismo chicos quiero hacer un video, ¿vale? Mencionando cuándo probablemente va a salir esa actualización Y probablemente los precios de coste de cada uno de estos héroes, ¿vale? Porque obviamente eso tiene su coste, ya que Rust, doble eleven, en este caso, que es la empresa Tiene que contratar una proveedora, o sea, de una proveedora Para donde nosotros podamos almacenar estos servers en la nube, ¿vale chicos? Porque entendamos que obviamente nada es gratis en esta vida Y cuando pues obviamente existen empresas que te hostean servidores, ¿vale? Doble eleven tienen que hacer esto, ¿vale? Contratar una empresa y buscar el precio más accesible en cuanto a rendimiento Que les puede ir bastante bien a nosotros los jugadores Y en cuanto a precio, ¿vale? Porque ya tenemos en cuenta de que ARK hay servidores de 100 jugadores Y en los cuales se pagan hasta 60 dólares O sea, lo cual es una auténtica locura Y yo creo que nosotros no vamos a pagar esa cantidad por 100 jugadores, sinceramente Lo cual me parece una brutalidad Ya que en Rust, para PC, se paga chicos por un servidor de 100 personas Aproximadamente 15 o 20 dólares, ¿vale? Dependiendo de la capacidad que quieras en tu servidor Cuando ellos se refieren en el deadblock que leímos hace poco El más reciente donde dicen de que han actualizado Están actualizando la EU, la interfaz del usuario En cuanto a modificaciones dentro del servidor Y la RAM utilizada en ella, ¿vale? Ellos se refieren a, básicamente a eso, ¿vale? A cuánto puedo ocupar un servidor Ellos quieren primero hacer cálculos, ¿vale? De cuánto, cuánta RAM puede ocupar un servidor Y, por ejemplo, habilitar 1000 servidores de comunidad Donde tú puedas comprar algo que sea uno, ¿vale? Ellos quieren sacar ese cálculo de cuánta RAM más o menos se va a utilizar Y expandirlo a cada uno de ellos De esos 1000 servidores Para poder sacar un precio exacto En el cual nosotros podamos jugar Aprovechando bastante RAM De hecho, hay que entren por lo menos 100 jugadores Y ya les digo desde pleno de que Servers de 200 o más jugadores Es imposible, ¿vale, chicos? O sea, quizás hayan servidores de 150 Eso ya es bastante Quizás los hayan No voy a decir que no Pero esos van a tener un precio más alto, ¿vale? Pero hay varias noticias, chicos Que les van a impresionar bastantes Como la que voy a dar a continuación, ¿vale? Los servidores LAN, ¿vale? Los servidores que tú puedas crear un juego Donde tú quieras jugar tú mismo En tu casa Y tu primo está a tu lado, ¿vale? En tu misma casa Y quieres jugar con él Él en su consola Y tú en la tuya El LAN Básicamente lo de toda la vida Que, pues, juegas con la misma conexión a internet Y, pues, vas a entender el servidor Y juegan los dos en la misma casa, ¿vale? En un servidor Pues ese servidor también tendrá que ser de pago, ¿vale? No vas a jugar así de esa manera Pues, gratuitamente, ¿vale? Para Rust, eso no existe Y, obviamente, el precio de servidores LAN Es muchísimo más bajo, ¿vale? Porque, obviamente, van a entrar muy pocos jugadores 10 jugadores como máximo, probablemente Pero, bueno Es algo, una alternativa bastante buena Para aquellos que solo quieren, pues, divertirse Y mejorar el aim con sus compañeros Con sus compañeros de casa, ¿vale? Básicamente Y la otra noticia, chicos La otra noticia, ¿vale? Es que, obviamente, van a haber servidores de Double Eleven, ¿vale? Ellos van a lanzar sus propios servidores Por ejemplo, de esos 1000 que van a lanzar 30 capas Sean Servidores promocionados por ellos Que, pues, obviamente Van a ser por 5, por 3, por 2 Y lo cual, chicos Eso es un motivo bastante a los jugadores Porque habemos, ¿vale? Jugadores Que no nos gusta terminar Un wipe entero, ¿vale? O sea, jugar un wipe entero Entrando cada día Es una auténtica locura, ¿vale? Y en un servidor por 2 Por 5 Por 10 Se puede hacer muy fácilmente O sea, puedes jugar a tope 3 días Y, pues, avanzar bastante Que es lo que quieres Obviamente no quieres jugar un servidor entero Para poder, al final Poder estar cheto O sea, a los últimos 10 días del mes O sea, no quieres jugar 20 días Para poder estar cheto No, ¿vale? Pues, con un servidor Por 5 Por 10 Puedes hacerlo En muy poco tiempo Y eso es lo que va a atraer A muchísimos más jugadores Y eso es algo positivo, ¿vale? La verdad es bastante positivo Y ustedes son conscientes de ello La otra cosa que yo voy a hacer, chicos Es los servidores Cuando nosotros Los podamos hostear, ¿vale? ¿Podemos Instalarle mods? Esa es la pregunta bastante Tremenda que hay Y la respuesta es No, ¿vale? No se lo van a poder instalar mods Obviamente Esto es por razones Bastante obvias Los servidores Xbox Y PC Y PlayStation Básicamente son bastante estrictos Y Rusconsole No va a ser la excepción ¿Vale? Ellos van a tener Esa restricción O sea, no se lo pueden instalar Ningún tipo de mods Nada más puedo configurarlo Por 2 Por 5 Por 10 Por lo que tú quieras Y poco más, ¿vale? Poco más se sabe La verdad la interfaz Tampoco la conocemos Más adelante vamos a ir sabiendo Cuáles son las nuevas cosas Que van a incluir Lo que va a incluir En la interfaz Que esperemos que Obviamente Sean cosas bastante entretenidas Para pues obviamente Pasarnoslo De maravilla ahí Y chicos Otra noticia, ¿vale? Que eso puede ser Puede ser Bastante tremendo ¿Vale? Hay un rumor muy fuerte Que quiere Hacerse de Los oídos De todos los jugadores ¿Vale? Que es el siguiente Se dice que Los servidores de comunidad Va a ser hosteado Por una sola plataforma ¿Vale? Por ejemplo Si yo compro un servidor ¿Vale? Yo tengo que elegir Si ese servidor Es de Play O de Xbox Si yo juego en Xbox ¿Vale? Y yo hosteo un servidor Ese servidor Va a ser solo Para usuarios de Xbox Y si yo hosteo un servidor Y yo juego en Play Pues ese servidor Va a ser de Play ¿Vale? Lo cual es una poco locura Porque Los jugadores Que estén de Play Y de Xbox No van a poder jugar En el mismo servidor De comunidad Por ejemplo Por ejemplo No, mira No sé ni que estoy diciendo Eso es el rumor Que está corriendo Bastante fuerte ¿Vale? Así que hay que estar Muy atento de ello Cualquier tipo de información Que haya chicos Como siempre Ustedes saben Yo se las tendré Por acá Por el canal Así que nada chicos Comentarme aquí abajo En los comentarios Que opinan al respecto Yo soy Cuatro Dejar su paso a like Suscribirse si no lo están Y nos vemos en la próxima Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!